Un saludo a todos, queridos hermanos, puesto que nada brilla más que la santidad en medio de la Iglesia, sabiendo ciertamente que Dios es santo, pero Él y la participación en su santidad tenemos a muchos, entre ellos, como no, a San Agustín. Creo que el Padre Mariano bien siguió la enseñanza de Agustín. Y como muy bien nos ha explicado el Padre Lizarraga, era un hombre de Dios que entregó su vida en unidad, en caridad y en libertad, aquel que es camino, verdad y vida. La palabra de Dios en este día nos muestra que efectivamente necesitamos la luz. Estamos ciegos. Nuestro egoísmo, sabemos, nos lleva por los caminos tortuosos y difíciles de la oscuridad. Pero Jesucristo vence. Y Jesucristo es la luz que disipa toda tiniebla. Yo soy la luz del mundo. Y si bien es cierto, el Evangelio nos habla de un ciego y recobró la luz. Y ya no solamente agradeció, sino que también vio a Dios. Esa es la auténtica luz. Ver a Dios. Constatar que Dios está en nuestra vida, en todo momento, en cada circunstancia. Es más, Él ha sellado ese pacto de amor para con nosotros, para que vayamos por el camino guiados por la luz. Y esa luz es Jesucristo el Señor. Padeciendo y muriendo, ha resucitado. Y la resurrección es nuestra gran suerte. El mayor dolor. Puesto que también nosotros participaremos en plenitud de la resurrección de Cristo en su segunda venida. Hoy tenemos presente al Padre Mariano, Gatbio. Y sobre todo querría fijarme en algo que esta mañana me preguntaban los jóvenes. En un encuentro que hemos tenido en Pamplona. Díganos en tres palabras cómo uno puede ser cristiano. Y me ha venido espontáneo a decirle, al que me lo ha preguntado, viviendo la fe, la esperanza y la caridad. Si habéis podido un poco, en esa observación ante la bella exposición que nos ha hecho el Padre José Javier, y Zarraga, lo primero que se pregunta ante cualquier proceso de canonización es cómo ha vivido la fe, la esperanza y la caridad. Y sobre ello, el testimonio de aquellos que como testigos van a expresar la esperanza, la experiencia de aquellos que pueden ser promovidos para beatos o santos, como en este caso el Padre Mariano, es fundamental. La fe es como ese foco de luz que ilumina toda nuestra vida. El minero, cuando entra en la mina, sí, sabe que están las vetas, saben que están los senos, pero necesita la luz. Nosotros tenemos la luz de la razón, pero de un mucho más fuerte es la luz de la fe. No olvidaré aquella vez que hablando con el beato Juan Pablo II, estábamos en una comida, yo estaba a su derecha, le pregunté, Santirá, ¿qué es lo que más le preocupa? Y me dijo, lo que más me preocupa es el relativismo que hay en la sociedad. El relativismo es como una termita que destruye la fe, me dijo. Y estoy a punto de escribir una encíclica sobre la fe y la razón. Y así la escribió Fides Sernach. La fe es la que nos ilumina, la que nos hace ver las cosas de distinta forma, la que nos hace mirar al estilo que Dios mira, que mira siempre con los ojos de la plenitud, del amor. La fe nos hace considerar tanto la vida, como las circunstancias, como el tiempo, solo y exclusivamente en esa luz, que es la luz de Cristo. Todo lo demás queda muy en segundo lugar, queda totalmente desplazada, porque solamente la luz de Cristo es aquella que nos puede recuperar esa humanidad que tal vez se había perdido. Benito XVI, muchas veces lo he dicho, tiene una frase contundente, un humanismo sin Dios es un humanismo inhumano. La fe es la que eleva lo humano, la fe es la que da también calor al corazón, la fe es la que nos hace mirar la razón como debe mirar, con autenticidad y al mismo tiempo una razón sin fe es lo más irracional. Pero también la caridad y la esperanza es el camino de la santidad. Vivir ante la mirada de un Dios que lo que promete cumple y esa es la esperanza y nos lleva a mirar las cosas de otra forma. Cuando uno solamente mira hacia abajo ve aquello que tiene bajo sus pies, pero cuando eleva la mirada ve algo mucho más. La esperanza nos abre la mirada, nos hace ver que más allá de todo existe la promesa del mismo Cristo que nos lo ha dicho. Dios, confiáceme, no tengáis miedo. Y la caridad que como diría San Agustín en las cosas necesarias siempre la unidad, en las cosas discutibles libertad, pero siempre la caridad, la caridad que es la vida de Dios. Vivir en Dios es vivir en caridad. Sí, sabemos que muchas veces no lo logramos porque nuestro corazón tira para abajo, porque sabemos que nuestro corazón se llena de muchos ídolos, porque en muchos momentos nuestro corazón está aterido, está adormecido. Solamente la caridad es la que nos puede hacer sentir que Dios vive porque Dios es caritas. Dios caritas es, es caridad. Porque Dios es amor. También me preguntaban los jóvenes cómo podemos descubrir a Dios. Y qué bien nos lo explicaba también en esa historia del Padre Mariano. Las pequeñas cosas si se hacen con verdadero amor. Es un pequeño de cada día, esos pequeños detalles, ese pequeño acercamiento, ese pequeño preguntar, ese saludar, ese incluso felicitar, como nos decía, ese, así se va construyendo. La caridad no es magnificencia ni crear en torno situaciones que puedan ser admiradas. No, la caridad es en lo sencillo de cada día amar, porque quien ama está en Dios, porque Dios es amor. Volvamos a pedir en esta Eucaristía una vez más que nos ayude la experiencia de los santos, la experiencia de este siervo de Dios que en proceso de beatificación, ojalá, cuanto antes, podamos venerarlo. Para que podamos también sentir en nuestro corazón que bien merece la pena ser cristianos, ser creyentes, tener a la Iglesia como madre y procurar llevar aun a veces con nuestras limitaciones, aun a veces con nuestras dificultades, la fe, la esperanza, la caridad. ¿Para qué? Para vivir en el rayo de luz que es la santidad, en el santo que es Jesucristo. Que la Virgen María, la que tanto confió el Padre Mariano, nos ayude también a mirar nuestras vidas como lo más precioso, como aquello que Dios cuida con mimo, nos cuida con mimo, porque Él siempre nos ama y nos perdona, nos perdona y nos ama, porque Él siempre está al acecho, como el Padre bueno estaba al acecho del hijo pródigo. Pues que la Virgen María nos ayude a vivir una fe con gozo, una esperanza sin pesimismos y una caridad ardiente y así también podamos decir que hermoso es ser cristiano porque sólo tengo una vocación, ser santo.